Continuamos de frente con la comunidad. Tenemos un invitado muy especial en el día de hoy y es el señor Rafael Pérez. Rafael nos va a nutrir de muchas importantes informaciones principalmente sobre lo cual es el tema de los animales. Y principalmente cuido, protección y como recomendaciones también para algunas personas que tienen animales y que necesitan informaciones. Voy a iniciar primero conversando con él porque ya estoy loco por preguntarle muchas cosas porque este tema es bastante amplio. Señor Rafael, bienvenido. Un placer, un placer. Bienvenido Pérez, ¿cómo estás? Para mí es un placer estar aquí con ustedes para explicar lo que yo he aprendido sobre la protección animal. Soy nuevo, soy nuevo en esto. BPA es Brigada de Protección Animal e Investigación de Crimen Animal. O sea, ahora mismo hay personas que se dan la tarea de maltratar a esos caninos, a esos animales que no tienen voz. Pero quiero dejarle un buen mensaje. La ley 248 está bastante estricta con el maltrato animal, sea canino, sea felino, sea una vaca, porque muchas personas tienen una vaca, tienen un chivo y lo tienen realengo. Eso provoca accidente, provoca muerte y provoca pérdida. Estamos siendo estrictos tanto con el que maltrata al animal como el que descuida el animal. Ojo con eso. Porque está bien. Ah, que chocaron un perro. Pero, ¿dónde estaba el dueño de ese perro? Cierto. Correcto. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo descuidó? Está bien. A veces no siempre se puede tener un animal amarrado, porque si usted lo tiene amarrado en una condición que no se debe también el maltrato animal. Definitivamente. Entonces, muchas veces queremos tener un animal y no tenemos la condición para tenerlo. Cierto. Es así. Entonces, nosotros en esta zona estamos preparándonos para que nada de eso pase. El que tiene un animal, sea cual sea, debe de cuidarlo. No maltratarlo, porque nosotros somos la voz de los que no tienen voz, que son ellos. Muy excelente, de verdad que sí. Rafael, quiero hacer una pregunta. ¿De dónde surge la idea de formar esta brigada? ¿Dónde tomó su iniciativa? ¿Cuál fue el motivo? Si hubo algo que le motivara a una situación para formar en lo que es esta brigada para proteger a los animales. Sí, fíjate. Esa ley la promovieron para el 2012, que es la ley 248-12. Fue de una vez aprobada por tanto maltrato que se veían con los animales. ¿Qué pasa? Eso lo pusieron como en el olvido. El señor Tomano Montero, que es el presidente de la BPA a nivel nacional, a nivel nacional, él es el que tomó la iniciativa y vio tanto abuso y le dio seguimiento. Y está haciendo o está poniendo que en cada municipio, en cada distrito, en cada provincia haya una persona que defienda los animales. Ok, muy importante. Usted acaba de decir algo bastante interesante, porque al inicio pensé que me estaban hablando solamente de una brigada de la zona, pero usted acaba de afirmar de que esta brigada está a nivel nacional. ¿Estamos hablando en específico en algunos lugares del país o a nivel nacional general? A nivel nacional, general. ¿En cada uno de los pueblos hay una brigada de igual forma? Bueno, ahora mismo no está en su 100%, porque como le decía, el señor Tomano Montero fue que tomó la decisión de decir, hay que hacerlo. Ok. Entonces, ya llevamos, por lo menos aquí en lo que es la zona de Verón, Bávaro, Punta Cana y zonas aledañas, llevamos alrededor de seis meses. Ok. Nuestra oficina, que pronto la vamos a tener ahí en el sector Las Flores, que es donde yo vivo, calle Cataleya, número 5, sector Las Flores, Villa La Fe. Entonces, todavía nos está faltando en lo que es en la zona de Higüey. Y yo, como director, tengo que encargarme de que en cada sector de aquí del distrito haya una persona que defienda la ley 248-12. Muy importante. Usted estuvo diciendo al principio lo que es el maltrato animal. Tengo una curiosidad y le voy a hacer la pregunta. Maltrato animal, porque hay muchas personas que a lo mejor entienden que el tener un animal amarrado no es un delito, o sea, no es un maltrato. Vemos como muchas personas también lo tienen encerrado. Entonces, vamos a definir bien qué sería un maltrato, o sea, cómo yo estoy maltratando un perro, por ejemplo. ¿A qué se basa? Para que entendamos mejor lo que es el tener un perro en casa o estarlo maltratando, que son cosas muy diferentes. Por ejemplo, yo estuve en un caso con una persona ahí en Pueblo Bávaro, y él tenía un cachorro, pero lo tenía en una jaula de una aves. Pequeña. Pequeña, o sea, el canino se siente acorralado. Eso es maltratándolo. Correcto. Es maltratándolo. O sea, si tiene su espacio, tiene su casita, tiene su agua, tiene su comida, tiene una cadena que no lo está ahorcando, eso es normal. Ok. Es normal. Ahora, que usted lo tenga en un espacio donde no pueda ni siquiera virarse para comer, eso es maltrato animal. Sí, porque posiblemente hay muchas personas que no saben interpretar bien el tema de lo que son las jaulas que se utilizan para transportar un animal en un avión, en un autobús y ese tipo de cosas. O hasta para llevarlo a su... A pasear. O a su veterinario. Para llevarlo, sí, por seguridad. Correcto. Pero hay personas que lo hacen vivir en estas jaulas, lo cual no es lo correcto. Pero basado a esa misma pregunta, nos gustaría que usted ampliara un poco más sobre... Hablamos, por lo normal, casi siempre cuando hablamos de animales, lo primero que nos viene a la mente es el perro o el gato. Los caninos. Los caninos y los felinos. Bien. Por ejemplo, sabemos que el gato no se amarra. No. Difícilmente usted ve un gato amarrado. No. Muy difícil. Bien. Ahora, el perro, por el tema que muerde y este tipo de cosas, se amarra. Y supuestamente para hacerlo, convertirlo en más guapo. Es lo que mucha gente tiene en la creencia. Bueno. Pero entonces está... También en la forma como se amarra un perro, hay un maltrato. Sí. ¿Por qué? Porque usted estuvo diciendo algo muy interesante, que era el tema de personas que tienen maltrato. Porque el hijo le dice, papi, yo quiero un perro. Ok. Señor Pérez. ¿Y qué pasa? Que cuando el niño le dice tener un perro, lo primero que el padre debe decirle, no tenemos espacio para tener un perro. Ok. Que es lo que por lo normal se le pide que usted tenga un patio donde ese animal pueda ser libre. Exacto. En cierta forma. Porque sigue estando encerrado, pero libre para evitar que salga a morder una persona o algo. Bueno, bien, lo meten en unos apartamentos que por lo normal no es lo recomendable y la mayoría de las residenciales prohíben que tengan animales precisamente por esta situación de inseguridad y por el maltrato al mismo animal. Pero también a veces, como tienen el patio abierto, marran el perro. Y el perro de una manera u otra está siendo maltratado. Se enrolla y un sin número de cosas. ¿Cuáles serían las recomendaciones que BPA le puede dar, en este caso, señor Rafael, a las personas que de una manera u otra maltratan a los animales de esta forma? Bueno, fíjese, tener un canino, tener un animal, es como tener un hijo. Hay que mantener observándolo. Por ejemplo, yo tengo un canino. Yo tengo un canino que lo tengo... El otro día se me soltó y se bajó con uno más grande que él. Ok. Y allá llegó todo agolpeado. Ok. Ok, volví, lo amarré. Porque maltrato viene siendo que usted se olvide de que usted tiene ese canino amarrado ahí y que no le lleve agua, que no le lleve comida. Correcto. Porque eso es lo mismo que usted tener el hijo suyo de cuidado. El niño se puede caer. Correcto. El niño puede tener un accidente. Entonces, es tener el cuidado permanente sobre ese canino que usted tenga, sobre ese gato que usted tenga, sobre esa vaca que usted tenga. Porque si usted tiene una vaca y el corral está abierto, ¿para dónde se va la vaca? Correcto. Usted tiene que darle seguimiento a esa vaca, a ese chivo, a ese perro, a ese gato. Porque si usted se descuida, entonces se va a maltratar. Y ese maltrato se le pega al dueño. Se le puede llamar, ahora que usted menciona la palabra vaca, se le puede llamar maltrato animal. Esos animales que se dejan suelto, exponiéndose, tanto el animal como las personas que se movilizan en los vehículos. ¿Se le podría llamar también o se le llamaría irresponsabilidad a esos animales fuera? A esa persona, dueño, como ya dije, vaca y chivo, que lo tienen así, se le puede incluso hacer un sometimiento. Ok. Se le puede hacer un sometimiento porque es una irresponsabilidad. Correcto. Del propietario o la propietaria que tengan animales donde no puedan tenerlo. Exacto. Porque si yo tengo 10 vacas, ¿cómo yo voy a tener 2 metros de tierra? Correcto. Entonces, es ilógico que tengan los animales así en el aire. Otra cosita, Pere. Hemos visto y sabemos que hay muchas personas que usan ciertos animales para comercializarlo, para sacarle provecho. En nuestras playas vemos mucho gente que usan, dígase, iguana, loro, para usarlo, monos también, para hacer ciertas fotos. ¿Se considera eso realmente maltrato? Bueno, yo desde que vine aquí en el 2000, ya tengo unos cuantos añitos aquí en lo que es la zona de Broma, 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 Botacana, siempre he visto ese tipo de comercio. Siempre lo he visto. Yo estuve un reporte que yo tengo que visitar, visitar ese lugar el domingo, ¿verdad? Y ver qué tipo de trato le dan a la iguana, al mono y al papagayo. Porque tuve una persona incluso que es de Argentina, que a través de las redes, dio con el comandante Montero. El comandante Montero entonces me mandó ese tema de eso. Entonces yo tengo que ir a darle seguimiento a eso. Justamente tengo aquí el video, donde ellos se le acercó el turista, le estaba dando agua, y el papagayo estaba como con una... O sea, tenía sed. Tenía sed. Tenía sed. O sea, eso es maltratarlo. Claro. Exacto. Claro. Nosotros en conjunto con medio ambiente podemos hacer el trabajo. Ok. Una pregunta, porque de verdad tengo algo ahí. Porque tenemos muchas dudas, mucha gente no le da seguimiento al tema de los animales. Acabamos de decir que el tener un animal encerrado y no darle las condiciones adecuadas es maltrato animal. Entonces, ¿qué pasa con estas instituciones que son muy reconocidas, que también se dedican a eso? Dígase zoológico, acuario, que tienen ciertos animales, los tienen encerrados, pero es para sacarle un beneficio. Entonces, ¿están esa gente violando esta ley? Claro. Si no le están dando el trato que manda a esos animales, nosotros como BPA, a través de la ley 248-12, podemos darle seguimiento, incluso hasta someterlo. Pero es muy importante también que la gente no se vaya a confundir, porque como acaba de hacer la pregunta la señora Leónera, en donde un zoológico, el tema no es el zoológico, el tema es como acaba de decir el señor Pérez. Es el maltrato que, como él dice, iría a ver si ese animal está recibiendo la ayuda. Ahora, hay un tema que está muy en la palestra de una persona que ha sido, se le ha acusado, incluso hay un video, donde se ve en este video prácticamente que esta persona mata a un perro. Aparte del que vimos que ahorita estuvimos presentando de un militar que le tira un tiro, pero también hay otro de aquí de Bávaro, ok, donde se ve un vehículo de color oscuro y un perro blanco, donde él sale, que donde se ve claro que el animal está ahí y se ve como él atropella al animal. Y usted nos mostró una imagen que no la podemos pasar por televisión, ¿cómo queda el animal muerto? Este caso, y mirando que hoy en día hay tantas cámaras eso, si una persona, como en este caso, que fue grabado por una cámara, se detecta a una persona haciendo algo, ¿qué podrían ser las consecuencias que podrían venir basado a ustedes que harían en este caso una denuncia? Bueno, lo primero es citarlo a través de la picaria, de él no ir, que fue el mismo caso de esa persona, donde se ve en el video, claro que él, ve el perrito, ve el canino, le da para atrás, como para decir, tengo que asegurarlo, y le pasa por arriba. De todas formas, le da. Le da, o sea, esa persona ahora mismo, ahora mismo tiene una orden de arresto. Ok. Y esa persona, en cualquier momento, ustedes van a ver que va a ser sometido a la justicia por violentar la ley 248.12. Ya ahí está incluso la orden de arresto, ya es solamente ubicarlo nuevamente y someterlo bajo la ley. Basado, disculpe, Luis, para quedarme en esa pregunta que usted hizo, basado en estos dos casos, que fue el que presentamos hace un momento, y de este que usted está hablando, de igual forma, hubo muerte de dos caninos, aunque fue de diferente manera, pero sí hubo una muerte. A propósito. Exactamente, eso iba a decir, fue provocada. ¿Qué cargo puede presentar estas personas, porque son dos, dígase, años, meses, cuánto, qué tiempo puede presentar esta persona preso por este delito que cometió? Porque es un delito, aunque sea un animal, porque hay gente que está confundido. Hay gente que piensa que por matar un animal, ah, no es un animal, es una vida. Bueno, como vuelvo y repito, la ley anteriormente no estaba, y estábamos como perro por su casa. Yo mato, yo hago esto, no me someten porque no hay una ley que me someta, pero ahora está la ley. Entonces, si hay prueba, como se ve en ese video donde ese señor, ese guardia, saca su alma de reglamento y le da un plumazo a un canino, simplemente porque se le acercaron, porque no se ve ni siquiera que le estaba ladrando. Sí, los animales se le estaban ladrando, pero se ve claramente. No sé si Willy nos puede, por favor, poner el video nuevamente. No se escucha, pero sí, los animales, porque se acercan a la moto. Eran como cuatro caninos. Y sí sé que hay personas que se sienten inseguros porque me ha pasado a mí. Incluso me he llegado a caer porque los carinos que hay donde yo entré ahorita diciendo donde donde la persona en sí. Como se dice por defenderse, pero el tema es que él saque el arma y van, van, dispara. Podemos ver donde mire, observen justo en este momento. Él saque la verdad. Los perros están. Pero hay una cosa que sí quiero preguntarle. Ok, porque es basado a lo mismo que yo dije. La responsabilidad, ok, de los dueños de esos perros. Porque, señores, seamos claros también. Hay personas que incluso han perdido la vida porque los caninos atacan a la moto. Ok, no se justifica lo que él hizo. No, no se justifica. Pero vamos a hablar ahora. Ya sabemos que hay una, que esa persona. Hay un crimen. Hay un crimen. Pero vamos a hablar ahora de otro crimen que es la irresponsabilidad porque incluso estoy capaz de decir que estos perros tienen dueño. Bueno, según yo escuché a los que estaban cerca de ahí, son perros callejeros. Ah, son callejeros. Son callejeros. Son callejeros. Uno de los temas principales donde nosotros como EPA nos vamos a enfocar es en esos perros callejeros. Ok. Donde vamos a ver de qué forma. Tratamos de que no se sigan reproduciendo. Porque usted sabe, una canina pare fácilmente 10 y 12 perros. Correcto. Se van a reproducir de una forma donde es algo totalmente incontrolable. Bien. Entonces, si tuvieran dueño, ya es una irresponsabilidad de los dueños de que estén en la calle. Sí. Pero eso no justifica de que nadie. Tenga que matarlo. Venga a esa velocidad. Si usted viene al pasito, viene al paso. Saque su arma de reglamento y le dé un plomazo a ningún canino. Señor Pérez, discúlpeme. Este tema es demasiado interesante. Yo no sé si usted nos permite que nosotros podamos regresar. Porque incluso tengo personas que han llamado y que quieren hacer algunas preguntas. Que queremos darle la oportunidad a las personas. Tenemos otros temas que veremos ahorita cómo lo manejamos. Pero es que esto, para nosotros es muy importante, que la concientización de esto. Y usted acaba de decir algo importante, que es el tema de los animales que no tienen dueño. En donde podemos ampliar mucho sobre este tema. Y cómo las personas también pueden comunicarse con ustedes para decirle, hay unos animales que están siendo, están provocando peligro y ese tipo de cosas. Señores. Perdón. Lo que pasa es que me emocioné, porque el tema de los animales a mí me emociona mucho. Vamos al comercial. Regresamos de inmediato con más. Y continuamos con el señor Pérez, Rafael Pérez, que nos seguirá conversando un poco más. Sobre la importancia de este tema. Y principalmente, que tenemos que hablar que mañana es precisamente el día de los animales. Así que no podemos irnos sin conversar un poco sobre esto. De verdad que hay muchas preguntas. Seguro. Quédense ahí, no se muevan, que luego regresamos. Sigue con De Frente. Con la comunidad. Esta es la línea para comunicarse.